Música Sean bienvenidos a su revista informativa Enatrell TV, agradecemos su sintonía. Bienvenida Marjani, un gusto estar con vos el día de hoy aquí y en la mañana de este precioso jueves se llevó a cabo el primer ejercicio de multiamenazas en la empresa y en las diferentes instituciones del país. Hemos preparado una nota informativa sobre la participación de cada uno de los colaboradores en esta actividad que año con año se realizan en nuestro país. A las 10 de la mañana sonaron las alarmas en cada uno de los edificios y planteles operativos de las instituciones del sector eléctrico. Los colaboradores salieron de sus diferentes áreas con las manos en la cabeza y se dirigieron a las zonas delimitadas de reunión ante una situación de amenaza como parte de las acciones de preparación de este primer ejercicio ante situaciones de multiamenazas. Estamos súper preparados, creo que no solo las instituciones, Nicaragua también ha sido ejemplo, muchos países han solicitado el apoyo de todas las instituciones, sobre todo en Nicaragua, para poder replicar este modelo que viene implementando nuestro gobierno. Me parece que está perfecto porque al final es buscar la manera de que la vida prevalezca en cualquier momento de una situación de emergencia. Como alguien de oficina realmente para nosotros la estrategia es que cada vez que se escuche la alarma de la incidencia, inmediatamente acudir a los puntos de protección como estamos en este momento aquí en el parqueo. En el edificio central de Enatrel, en poco menos de cuatro minutos se evacuó todo el personal de los cuatro pisos, tanto del Ministerio de Energía y Minas como de Enatrel, participando alrededor de mil colaboradores. Nosotros implementamos técnicas que tienen que ver con vendajes, que tienen que ver con la utilización del cabestrillo para el caso de que algunos compañeros estén accionados en los hombros. Tenemos también lo que tiene que ver para personas que han recibido un golpe a nivel de columna, hemos hecho el traslado a través de la camilla, de la félvula, para garantizar ese compromiso de trasladar al paciente en las mejores condiciones. Nosotros estamos llamados a ser los primeros hombres y mujeres de respuesta en una institución. Esta brigada de primeros auxilios la hemos venido preparando año con año. Ya algunos compañeros que han sido preparados por los bomberos en técnicas incluso de contraincendios, de evacuación de primeros auxilios. Que traen sus elementos necesarios y técnicas preparadas para garantizar ese compromiso de atención a los trabajadores de Enatrel, atención a los compañeros que se encuentran en este edificio. La hipótesis de este primer evento del año consistió en un terremoto de magnitud de 7.8 con un epicentro frente a las costas de Masachapa, a 30 kilómetros de profundidad, producto del deslizamiento de las placas Coco y Caribe, con daños reportados en Managua, Granada y Masaya, y se activa la alerta de tsunami para las costas del Pacífico. Damos un saludo especial a todos los compañeros del centro de despacho de carga que nos están sintonizando en este momento, Marjani. También queremos felicitar especial al compañero Lennar Bojorre, que es miembro del equipo de softball del MEN, que el día sábado van a estar jugando contra el equipo de INE en el campo de Don Bosco a las 9 de la mañana. Moisés, y este viernes a las 5 de la tarde inician oficialmente las vacaciones de Semana Santa y miles de trabajadores del sector público, incluso la población en general, visitarán los diferentes destinos turísticos que hay en el país. También, como siempre, el buen gobierno sandinista y en las diferentes instituciones, ya hay un plan de verano para que todas las familias y todos los nicaragüenses disfruten de esta Semana Mayor. Así que hicimos un reportaje. El ministro Mancel habló sobre el plan de verano 2023. Veámoslo. Sabemos que en la época de verano se dan una mayor demanda de energía. Hay sectores donde tenemos un consumo que es casi promedio en todo el año, pero para esta época, pues lógicamente por las actividades que se dan en los balnearios y en la zona del Pacífico, en la orilla de los mares, en los centros turísticos, hay un mayor consumo. En la misma vivienda, al estar en las casas, hay un mayor consumo de energía. Entonces, todo eso lo prevemos. ¿De qué manera? Revisando las redes a tiempo y destinando cuadrillas suficientes, equipos especializados suficientes a nivel nacional. Estamos hablando de 294 cuadrillas que van a estar en todo el país. Ya es una responsabilidad que tenemos. Las 24 horas hay grupos que se deturnan para poderle garantizar a la familia nicaragüense ese suministro. Visitamos Poneloia y Las Peñitas, Moisés, donde se restauró el sistema de alumbrado público. Ahora las familias que decidan visitar estos centros turísticos van a poder hacerlo con toda seguridad, ya que Enatrel instaló, restauró este bien público para la recreación familiar. También, como decís vos, para los extranjeros, nacionales y las personas que nos visitan de diferentes países, ahora van a estar más iluminados. Yo me acuerdo que nosotros fuimos a darle cobertura hace como dos años a un plan verano también, donde las personas se desbordaban por los diferentes balnearios de nuestro bello país. Así que veamos el siguiente reportaje. Así es, Moisés. A días de disfrutar de las diferentes actividades que promueve el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en la Semana Mayor, balnearios como Las Peñitas y Poneloia han sido atendidos con la restauración del alumbrado público, para que los veraneantes disfruten con total seguridad de sus vacaciones. Nosotros invitamos a la población a que goce de este servicio que se le brinda, esta restitución de este derecho a gozar de esta energía o de esta iluminación pública, que además viene a beneficiar precisamente ahora en esta etapa de verano. Precisamente en este lugar se va a llevar a cabo un gran concierto, en donde todos los turistas nacionales y extranjeros van a poder disfrutar de toda la algarabía que representa el verano. Y eso es gracias a nuestro buen gobierno y al comandante Daniel, a la compañera Rosario. Pero como siempre se los he dicho, y lo ha dicho la compañera Rosario, es inmensamente gracias a Dios de que este país ha prosperado, ha restituido los derechos de todos los nicaragüenses, ha devuelto la paz a Nicaragua, ha devuelto el progreso, la armonía, la alegría de vivir en paz y vivir en tranquilidad. Y eso pues lo da la energía eléctrica, porque si vos tenés energía eléctrica, vivís tranquilo, vivís en paz, podés circular con tranquilidad, e inclusive hasta la misma policía le da seguridad de poder hacer una vigilancia de lo mejor. Esta obra, que brinda bienestar a las familias, contribuye a la mejora de la economía local. Realmente pues nuestra compañera alcaldesa, pues nuestro gobierno se han preocupado por tener las calles de Las Peñitas con hilo ya iluminada, verdad, que es una gran cosa, porque aquí pues ustedes saben que es un centro turístico, donde necesitamos tener lo que es todo lo que es la vía vial iluminada, verdad, porque aquí toda la noche tráfica gente, van y vienen, van y vienen, entonces nosotros nos sentimos pues muy bendecidos por esto. Porque es una gran bendición que nuestra comunidad de Ponelo y Las Peñitas cuenta con una buena iluminaria, verdad, ya que esto atrae el turismo, atrae, verdad, el turismo de diferentes lugares extranjeros, y es de gran bendición porque sin lugar a dudas esto viene a incrementar la seguridad, tanto como la economía. Se restauraron 52 luminarias, beneficiando a 905 familias. También queremos felicitar a la selección de Nicaragua, Marjani, de fútbol, porque completaron en primer lugar en el grupo que estaban empatando con Trinidad y Tobago, y clasificaron a la Copa Oro, así que felicitamos a todos los muchachos, y Marjani anduvimos por el lado de San Juan de Nicaragua, un lugar muy bello, muy precioso. Por ejemplo, esa gira que son ocho horas en lancha de San Carlos a San Juan, pero valió la pena. A mí me gustó muy bonito lo que era el paisaje, lo que es la ecocultura y todo eso de ahí. Claro que sí, Moisés, lo que más nos gustó fue el trabajo en coordinación con las diferentes instituciones que nos acompañamos en esta visita. La Secretaría del Cambio Climático, compañeros del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, también compañeros del Ministerio de Energía y Mina, y por supuesto el Área de Relaciones Públicas de Natrel. Visitamos este bonito municipio para conocer sobre la planta solar que Natrel instaló en esta zona del país. Por supuesto se pueden ver que los recursos naturales en esta zona se mantienen intactas. Bien nos decía el alcalde de este municipio que de eso se trata, de que la flora y fauna de este sitio se mantenga siempre verdecito. Pudimos ver las lapas, que para nosotros eso es desconocido. Miramos lapas, cocodrilos, tortugas. Fuimos también a conocer lo que era el aeropuerto que está ahí. También fuimos a un precioso hotel, cuatro estrellas, que para este tiempo, para esta época, llegan bastantes turistas de diferentes países, como Costa Rica, Honduras, Guatemala, a conocer lo que tiene Nicaragua en la parte de San Juan de Nicaragua. Muy bonito porque también ahí en ese municipio no hay ningún carro, ni moto, todo es a pie, en bicicleta, todo está concentrado pero está bien organizado. Saludamos al alcalde y a todas las personas de la alcaldía que nos trataron muy bien, Mariana. Así es, algo también que me gustó en esta zona es que nosotros pudimos trasladarnos a diferentes comunidades de acá y lo que nos gustó es la educación de cada una de las personas en ese sitio. Vos vas caminando, te encuentran y te dicen muy buenos días, muy buenas tardes, incluso algunos niños, pues hasta los santitos nos dieron, Moisés, nos gustó eso porque se ve la parte de la educación, la cultura que los padres de familias le inculcan a cada uno de sus hijos. Así como vos decías, agradecemos el apoyo de las alcaldías, a la secretaria política de esta zona, la vicealcaldesa por acompañarnos a los diferentes destinos turísticos que podemos visitar de este bonito municipio. También queremos saludar a doña Sandrita, a la panadera que nos atendió ahí en San Juan de Nicaragua, muy bonita la gente, la educación como nos tiene. A doña Sarita también, a doña Sarita, que es propietaria de esta panadería que pudimos visitarla y que nos contó un poco cómo ella le ha venido a brindar esa seguridad, el fluido eléctrico que llega a esta zona. Porque recordemos que la visita a este municipio, el objetivo era visitar la planta solar que instaló en Atreli. Por supuesto, el beneficio que esto garantiza a la población de San Juan de Nicaragua porque es un proyecto completo que ellos tienen. Una vez que se instaló esta planta, ellos pueden tener energía 24-7. Después de que antes tenían solamente tres horas de energía, ahora cuentan con 24-7, incluso hasta alumbrado público. Alumbrado público. Tienen el bello también, el bello polideportivo Alexi Arguello, donde los jóvenes por la noche nos comentaban que gracias a la energía está iluminado y pueden jugar. Ya los vicios, la droga, el alcohol. O sea, es una parte porque a ellos lo que les importa es salir adelante en el deporte. Muy bonito el municipio de San Juan de Nicaragua. Invitamos a toda la gente que vaya a San Juan de Nicaragua a conocer esa parte de Nicaragua que es muy bella. Así es, hemos preparado un bonito reportaje especial para que puedan conocer cómo le ha venido a cambiar la vida a la familia de este municipio la construcción de esta planta solar. Adelante. El tiempo en San Juan de Nicaragua parece avanzar lentamente. Ahí la vida es tranquila, así como el fluir del río San Juan hacia el mar Caribe, o las mansas aguas del río Indio, en cuya ribera se asienta Nueva Grey Town, la capital del municipio que antes del año 2002 se llamaba San Juan del Norte. Mucho y poco a la vez ha cambiado desde nuestra última visita allá por el año 2016. Nuevamente nos embarcamos desde San Carlos y recorrimos 200 kilómetros hasta el pequeño pueblo. Vimos la unión del río San Juan con la inmensidad del mar. Pasamos de largo las históricas dragas. En el pueblo predomina el verdor y el sonido del agua se acompaña del cantar de las lapas, que reposan tranquilamente en las copas de los árboles. Al caer la noche, notamos el primer cambio. Poco a poco se encendieron las luces de las casas. Y las luminarias iluminan las calles empedradas del pueblo. La energía que llega a cada hogar es 100% renovable. He allí el motivo de esta visita. Conocer la pequeña planta solar, que con moderna tecnología captan los rayos del sol, para garantizar el suministro eléctrico a las 500 viviendas del pueblo. Esta planta inició operaciones el 17 de enero del 2019. Ya actualmente llevamos cuatro años en marcha. Tenemos instalados 1.007 paneles. Tenemos una capacidad fotovoltaica de 300 kilowatts. Tenemos una capacidad en batería de 300 kVA, con una acumulación de 756 kilowatios hora. Tenemos dos grupos electrógenos, 210 kilowatts cada uno. Normalmente solo se utiliza uno. La demanda en el pueblo es bastante pequeña. La abastecemos sin problema. Estamos para dar más. La planta híbrida de San Juan de Nicaragua fue la solución perfecta para este poblado, que es la puerta de entrada hacia uno de los pulmones de Nicaragua, la Reserva Indio Maíz. Y ha permitido el desarrollo económico y social, sin intervenir o dañar la riqueza natural de la zona. Para las familias de San Juan de Nicaragua este era un proyecto soñado, y que solo el comandante lo pudo haber hecho. Nosotros veníamos gestionando durante todos estos años, porque estamos promoviendo San Juan de Nicaragua como un destino turístico. Esa es una forma de generar empleo a la familia, además de que tenemos todas las condiciones. Gracias a Dios, en el año 2017 fue que se inició esta construcción. Y la alcaldía, a través del gobierno municipal, hizo una donación de dos manzanas para que este proyecto se llevara a cabo. Entonces, eso permitió tener el espacio suficiente, el lugar seguro y el lugar más idóneo para que el proyecto se desarrollara. Después hicimos coordinaciones para el traslado de material que fue tan difícil por la lejanía y por las condiciones del terreno. Sin embargo, gracias a Dios y a la voluntad del gobierno, se hizo posible. Hoy por hoy, nuestras familias han recibido este proyecto con mucha alegría, con mucho entusiasmo, porque pasar de cuatro horas a las 24 horas, eso realmente es de celebrar. La mejoría en la calidad de vida es notoria en el pueblo. La energía es constante para los quehaceres y poco a poco van surgiendo los emprendimientos. Hoy por hoy, los emprendimientos surgen con mayor fuerza, ya que antes tenían el temor ellos de perder sus materiales con los que trabajaban. Y hoy tiene la garantía de que esta planta solar térmica, que fue la primera que se instaló a nivel de Latinoamérica, la tiene San Juan de Nicaragua. Un diseño, un modelo que ha servido y va a servir para instalarse en otros municipios, y que eso va a permitir traer más desarrollo a Nicaragua. Bueno, en aquel tiempo de antes que yo vine aquí, en el 97, eran tres horas de luz, de las seis de la tarde a las nueve de la noche. Ya de allí no había luz. No, teníamos el mismo negocio. Entonces nosotros ya los asuntos del frío lo perdíamos. ¿Por qué? Porque no hallábamos hielo, porque nadie hacía ya hielo. Y tal vez el pollo, tal vez lo fresco, esto. Ahora no, con estos paneles que me los hemos alivianado, por lo menos, porque dan las 24 horas, uno ve tele, el abanico no falla, y la luz, pues, favorable. Y las cosas no las perdemos. Tenemos un negocio de emprendimiento, de una venta de pan, un cafetín, ofertamos café, pan simple, pan de coco, picos, pan con queso. Anteriormente, como no contábamos con la energía eléctrica a las 24 horas del día, el horario de trabajo era muy reducido. Teníamos muy poco tiempo para dedicarnos a elaborar el pan. Tenemos en batidora, pasteadora y el horno, todos son a base de energía eléctrica. Entonces, como el tiempo era reducido, tenía que aprovechar y trabajar al máximo. Incluso la levadura química que se utilizaba tenía que ser mayor cantidad para que estuviera más pronto el pan. Sin embargo, hoy en día utilizamos menos cantidad de levadura y el pan se deja reposando más tiempo y entonces es un pan mucho más saludable. Antes de la entrada en operación de la planta, las familias se acostaban temprano y muy pocos disfrutaban de actividades nocturnas por el temor de encontrarse con alguna serpiente o cocodrilo a las orillas del río. Hoy el panorama es otro. Los niños juegan con alegría en el parque y los jóvenes disfrutan de veladas deportivas gracias a la iluminación pública. Ahorita estamos beneficiando en el casco urbano 500 familias. Tenemos alrededor de 150 luminarias públicas. Todavía nos faltan 120, pero vamos trabajando poco a poco. Porque para nosotros el tema de seguridad es súper importante. Estamos ahí coordinando con la Policía Nacional e igual con ENATREL-DOSA para que podamos instalar las luminarias en lugares más estratégicos que nosotros consideramos para que nuestras familias tengan la seguridad y que puedan andar en la calle disfrutando de las actividades que hace y promueve la alcaldía y sobre todo que tengan esa certeza de que van a llegar bien a sus viviendas. El beneficio de las iluminarias es muy importante porque nos permite poder interactuar con la gente, que el que va pasando pueda disfrutar y ver qué contenidos hay, qué ofrecemos y además nos beneficia para la seguridad pública porque una comunidad o una ciudad bien iluminada nos permite identificar lugares y disminuir lugares de riesgo. Y ahora, con ayuda de los paneles, tenemos luz 24 horas y podemos jugar a la hora que quedamos el poli. Está abierto, buena noche, porque anoche antes no se miraba eso. Digo que estoy agradecido porque esto ha brindado mucho a ayudar a la sociedad aquí de San Juan de Nicaragua. El contar con energía eléctrica permite atraer inversionistas a la zona, más en lo referido al sector turismo. Aquí estamos promoviendo San Juan de Nicaragua como un destino turístico. Ya nos decía el comandante, hay que promover la inversión, que vengan inversionistas a hacer hoteles, cabinas, cabañas, comiderías. De igual manera, nuestra población está haciendo otros emprendimientos que les va a permitir mejorar su calidad de vida, que es lo que buscamos. Y eso satisface a nuestra familia, satisface a nuestro buen gobierno porque les estamos cumpliendo. Y de esa manera vamos erradicando la pobreza que es, al final, nuestro objetivo fundamental. En esta visita, coordinada por el Ministerio de Energía y Minas, fuimos acompañados por la Secretaría del Cambio Climático de la Presidencia de la República, quienes constataron que es posible llevar energía eléctrica de calidad en armonía con la preservación del medio ambiente. Valoramos muy positivamente esta visita. consideramos muy importante, muy interesante esta experiencia de esta planta híbrida. Evidentemente, lo que nos interesa en cuanto a mitigación del cambio climático, una reducción significativa de emisiones de gases de efecto invernadero para generar la energía eléctrica que requiere la población de San Juan del Norte. Pero, más allá de eso, como parte de la política de cambio climático de Nicaragua, parte de que las acciones de cambio climático tienen que irse ostentadas con la reducción de la pobreza y el desarrollo humano de nuestras familias, de las familias nicaragüenses. En nuestro recorrido, también tuvimos la oportunidad de visitar un patrimonio histórico nacional, como lo es el Cementerio de Grey Town, donde están los restos de los primeros pobladores que habitaron la zona, cuando era un importante puerto comercial por el año 1538. También un lujoso hotel cuatro estrellas, que opera 100% con energía solar y se ubica en la desembocadura del río San Juan. Fuimos a la bahía que separa el Mar Caribe del río Indio y al aeropuerto que se espera que se reactive próximamente. Sin lugar a dudas, San Juan de Nicaragua es un precioso lugar que hoy brilla más, gracias a los rayos del sol que se transforman para iluminar la vida de sus pobladores. Qué bonito este lugar, ¿verdad, Marjane? Si les gusta ir a San Juan de Nicaragua, los invitamos a seguir la ruta, que es de Managua a San Carlos. Ahí se agarra lo que es una lanchita, que su costo tiene 600 Córdoba al valor y salen los días martes y regresan jueves a San Juan. También los días domingos sale de San Juan de Nicaragua hacia San Carlos. Muy precioso lo que es este bello lugar. Así que, como decimos, Nicaragua siempre bella y única. Hay hoteles. Tenemos tres hoteles que hay de diferentes tipos de costos. Miraron que hay un hotel de cuatro estrellas muy bonito. También tenemos varios hoteles ahí, lo que es San Juan de Nicaragua. Así que, Marjane, tenemos una nota informativa también. Así es, compañero, de la Dirección de Operaciones de Sistemas Aislados, DOSA, que trabajan en la parte norte del país, recibieron una certificación en coordinación con el Inatec y en Atrel. Por supuesto, ellos recibieron un certificado que avala sus conocimientos y hemos preparado una nota informativa. Continúa el proceso de certificación de colaboradores de Inatrel. Esta vez, instructores del Tecnológico Nacional atendieron a compañeros de la Dirección de Operaciones de Sistemas Aislados, DOSA, de las agencias de Santa María de Pantasma, Huibuilí y Ginotega. Estos colaboradores que estamos el día de hoy vienen de las comunidades remotas del departamento de Ginotega. Es un interés que ellos tienen por certificarse y obtener ese certificado. Enatrel es algo especial, va en el ramo de la capacitación a sus colaboradores. Ellos tienen la experiencia, lo que sí no los ha avalado, un documento, un diploma, pero en esta ocasión que se da la oportunidad de certificarlos, ya ellos van a estar soportados con un título, con un diploma de que ellos saben manejar, saben hacer su trabajo y con un documento que ya los avala Inatet de que son certificados por el Centro Tecnológico. Los colaboradores agradecen el recibir títulos que avalen los conocimientos adquiridos en la práctica. Fluido eléctrico cuando el circuito se va a ir a patrullar las líneas, reparar transformadores cuando se dañan, instalar medidores, revisar acometidas quemadas, triples reventados. Sinceramente, pues, como agradecido se siente uno. Me siento satisfecho ya con tener ese diploma, ya me entiendes, ya uno se siente ya agradecido ya con eso, con lo que están haciendo pues con nosotros, ya me entiendes. En esta ocasión se certificó a 12 compañeros. Estas semanas se entregaron comunidades electrificadas en distintos municipios del país, siempre en Atrel y el gobierno sandinista dándole prioridad a todas esas comunidades que están largas, lejos y dándole ese derecho que a todos los nicaragüenses nos constituye Marjani. Así que, miremos. Hemos preparado un corre video sobre los proyectos de electrificación que se inauguraron en esta semana. En la semana del 27 al 31 de marzo se inauguran proyectos de electrificación en las siguientes comunidades. Quilile y Cooperativa Santos Sánchez en el municipio de Matiguaz en Matagalpa se atienden 337 habitantes de 66 casas con la construcción de 6.19 kilómetros de red de distribución. Palermo en el municipio del Viejo en Chinandega se atienden 605 habitantes de 115 casas con la construcción de 9.10 kilómetros de red de distribución. Flor de Pino número 1 y número 2 en el municipio de Wiwili en Chinandega se atienden 463 habitantes de 88 casas con la construcción de 4.27 kilómetros de red de distribución. La inversión en estos proyectos es de 22 millones 814 mil córdobas. Este año se dio el cierre de un proyecto que garantizó el acceso a las telecomunicaciones. Estamos hablando del proyecto Banda Ancha Este proyecto de Banda Ancha es muy bonito ¿verdad? Muy emblemático lo que es el proyecto Banda Ancha que siempre el gobierno y ENATREL están restituyendo los derechos. Hemos preparado un reportaje especial. Nicaragua redujo brechas digitales y garantizó el acceso a las telecomunicaciones gracias al programa Banda Ancha un emblemático proyecto ejecutado por la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica ENATREL y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos del Corp. La ejecución del programa Banda Ancha consistió en la instalación de una infraestructura para lograr cubrir la mayor parte de los municipios donde estaban aisladas las redes de telecomunicación con un sistema moderno y con fibra óptica de calidad. Se instalaron kilómetros de fibra óptica desde cabeceras departamentales hasta municipios comarcas en los diferentes departamentos de la zona norte occidente sur y las costas caribe esto conllevó un despliegue de personal que anduvo realizando los trabajos de campo de instalación de la fibra instalación de postería posteriormente a eso se llevaron los gabinetes de telecomunicación para sitios externos que estaban ubicados en los municipios donde no tenemos subestaciones que quedaron instalados en los parques en la zona central de los municipios ahí se dejaron los gabinetes con un sistema de respaldo de energía para garantizar la continuidad y se instalaron gabinetes de terminales ópticos para la red yipón que está creada en la infraestructura de la red de banda ancha para garantizar una optimización de la fibra y una calidad de enlace de muy buen nivel el programa banda ancha impactó directamente en dos instituciones que son de gran importancia para el desarrollo económico y social del país como lo son el ministerio de salud minsa y el instituto nicaragüense de tecnología agropecuaria inta atendiéndose 154 sitios minsa dentro del programa se aprovechó también habilitando todo el inmobiliario necesario para garantizarle el confort tecnológico se les brindó computadora se les dio los equipos de telecomunicación para enlazarlos que son los routers y también se instalaron impresoras se les dio data show se les dio UPS para protección de los equipos de cómputo todos con sus pantallas modernas eso fue un trabajo en conjunto que realizamos con telcor el contar con internet de banda ancha ha significado una actualización de los sistemas del ministerio de salud que son de gran importancia en la mejora del servicio que recibe la población de igual modo fomenta la telemedicina y la capacitación virtual del personal de salud la misma modernización del ministerio de salud pues hay muchos programas que ahora están en línea como el sistema galeno para el registro de los insumos médicos tenemos en el laboratorio el registro de los exámenes el registro de los programas de materno infantil en lo cual la información es diaria nosotros en promedio estamos realizando entre 500 biopsias las cuales tienen que hacerse digitalmente porque tenemos un programa el cual la vigilancia es a nivel nacional si un paciente es de la costa atlántica y viene a León en León se le hace su biopsia se sube al sistema y este paciente puede dar su seguimiento en su lugar de origen y no necesitar andar transportando tanta información entonces que sucedía si nosotros no teníamos un sistema ágil veloz el cual nos permitiera ir subiendo la información en tiempo y forma los compañeros de la costa no podían acceder a esta información y entorpeciendo o enlenteciendo la calidad de atención de nuestros pacientes actualmente ya nosotros no tenemos necesidad de ir hasta Managua sino que aquí ya tenemos acceso a lo que se llaman las videoconferencias estamos recibiendo capacitación desde el nivel central acá las estamos recibiendo sin necesidad de movilizarnos es parte de la tecnología así como haber agilizado los procesos de comunicación a través del internet y la telefonía interna que tiene propia el hospital nosotros nos conectamos directamente con el hospital Victoria Mota que es nuestro hospital de referencia a nivel departamental pero estamos en el proceso desde el nivel central que hasta allí vamos a llegar porque si hay necesario interconsultar o presentar imágenes de nuestros pacientes nos lo van a hacer y desde allí esperamos que se nos dé una orientación acerca del manejo del paciente para el desarrollo de tecnologías para mejora de la producción y el intercambio de experiencias entre productores a nivel nacional y regional es indispensable contar con acceso a internet esto nos ayuda a nosotros como institución a ser más eficientes también te ahorras mucha plata muchos recursos porque el hecho de la movilización física significa medios combustibles y el tiempo esta parte del sistema de internet o de comunicación es muy importante hay productores que no tienen acceso incluso hasta venir a las instituciones pero con este programa llega más rápido entonces el productor ya sabe dónde dirigirse ellos y cuáles son las variedades que el INTA está impulsando a través de los proyectos en beneficio a los productores entonces esta es una buena alternativa esa tecnología llega en un momento adecuado para dar un respaldo o un soporte a aquel productor que me lo está demandando y nosotros agilizamos para que ellos se puedan mover uno segundo no sólo para los productores intelectuales de la universidad que quieran venir a buscar una información metodología de trabajo como lo estamos haciendo como realizamos tal muestra para que nosotros demos un resultado y la otra la parte investigativa que van a tener acceso a computadoras a una información de cualquier rubro de cualquier sistema para que ellos puedan tener respuesta a su necesidad la forma pues más rápida y veloz como dicen que podemos usar la tecnología para para comercializar este nuestros productos ¿verdad? y también para investigar porque por lo menos hay productores que por lo menos por medio de esta tecnología ellos se dan cuenta donde existe la semilla que se adapta a su terreno ¿verdad? con buenos rendimientos buenos resultados en la producción por medio del programa Banda Ancha se posibilita el acceso a las telecomunicaciones a precios asequibles a poblaciones semiurbanas fomentando la operatividad de pequeños teleoperadores popularmente conocidos como cableras el programa Banda Ancha fue una selección que la hizo Telcor en Atrel yo ni idea tenía que iba a ser seleccionada porque metieron a casi toditos los pequeños cableros seleccionaron pues a cuatro compañeros pasamos una serie de capacitaciones para ello entre ellas estaba la obtención de la licencia de comercializador para ello teníamos que cumplir ciertos requisitos y dentro de los requisitos estaba la infraestructura este trabajo que se hizo aquí que no pidieron gran cosa pero pero había que tenerlo un respaldo de energía eléctrica había que tener climatización o ponerle aire acondicionado y esas cosas a los equipos antes nosotros lo teníamos solo con abanicos grandes pero con abanicos ahora se implementó ese otro sistema esto es un beneficio que vino caído del cielo agradeciéndole al gobierno y a Dios para poder ofrecer digamos el servicio de internet estaba como muy difícil ya porque aunque pudieras conseguirlo a través de otro proveedor digamos en esta localidad era muy difícil de hacerlo porque no hay infraestructura ya no hay fibra óptica de otras empresas entonces se creó una expectativa y comenzamos a prepararnos para solicitar la respectiva licencia en el caso particular nos brindaron fibra óptica pascord materiales de insumos consumibles y también nos dieron un rack y un ODF para tener acá en el nodo el programa banda ancha se ejecutó entre los años 2017 y 2022 contó con una inversión de 50 millones de dólares provistos por el Banco Interamericano de Desarrollo BID y 1.4 millones de dólares provenientes de fondos del gobierno de Nicaragua nos reportan sintonía compañeros de la Secretaría del Cambio Climático de la Presidencia de la República así que mandamos un saludo a la compañera Jenny Seis al compañero Armando y Jonathan que nos están informando que viajaron hacia Bluefields a visitar otro proyecto de impacto del buen gobierno saludamos también a Evelyn del Ministerio de la Mujer y a todos los compañeros que nos están sintonizando les mandamos un abrazo a todos ellos y esperamos que nos sigan acompañando en las transmisiones que estaremos realizando en las próximas semanas muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron pendientes de esta transmisión en vivo así que recuerden disfrutar sus vacaciones cuiden a los pequeños del hogar si van a visitar los diferentes balnearios que hay en nuestro país así que felices vacaciones de Semana Santa que tengan una excelente tarde de Semana Santa de Semana Santa Gracias.